Ante lo acontecido en los últimos días, quiero expresar mi solidaridad con todas y todos los veracruzanos. Confío que el asunto se habrá de resolver conforme a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Me gustaría parafrasear un discurso del presidente Juárez, fechado el 15 de julio de 1867. Mexicanos, encaminemos todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de la autoridad para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Cooperaremos en lo de adelante al bienestar y a la prosperidad de la nación que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes. Y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es árbitro de su suerte, con el único fin de sostener la causa del pueblo. Como senador de la República, protesté guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Recordemos, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.